Si vas para Chile te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita muy linda y chiquita que está en la falda de un cerro enclavada La adornan las parras, la cruzo un estero De al frente hay un sauce que llora y que llora porque yo la quiero Si vas para Chile te ruego que pases por donde vive mi amada Venezuela, corre en mi alma y en mis venas Representando a mi bandera Mi nombre es Bárbara Muñoz porque soy venezolana Nací en Maracaibo en una ciudad caribe al occidente del país Estoy en Chile desde el 2008 Vine porque estaba mi novio acá que es chileno Llegué a vivir en principio a Valparaíso, allí estuve dos años Un poco a la aventura, un poco a ver como iba la relación Recuerdo que en esa fecha decidí hacer un curso de edición de video Vivía en el barrio Puerto, en Valparaíso, en el barrio de La Matriz Vine sin ningún plan en especial pero surgió la posibilidad de estudiar Hice un diplomado en fotografía, luego algo en video Y posteriormente entré a la Universidad de Chile con una beca de estudios para extranjeros En relación a la fotografía cuando llegué al barrio Puerto Tenía mucho interés en fotografiar los rostros de los porteños Me daba cuenta que eran rostros, no tristes, no tristes Pero algo tenía que ver con la historia, pienso yo quizás, cultural y social de Chile Entonces hice una serie que a mí me gustó mucho Creo que solo se llama Porteños Rostros de gente en la calle, ancianos, adultos, niños, jóvenes También ahí hice amigos de la fotografía con los que salía a hacer fotos Y teníamos intereses en común con los que compartía esa afición a la imagen Soy Andreina Chatén, tengo 25 años Soy de Caracas, Venezuela Soy actriz ¡Acción! Yo llegué acá un 2 de septiembre Y yo creo que ha sido el peor día de mi vida Literalmente Porque tenía como una mezcla muy extraña entre nerviosismo, con incertidumbre Con ganas de venirme, con muchas ganas de vivir y de ver qué iba a pasar acá Pero al mismo tiempo esa sensación de angustia como de separarme de mi núcleo y de lo que soy realmente O sea, no solo por mi familia, sino por mi país y el contexto en general Yo estaba desesperada como por cruzar esa puerta y salir de ese día Porque para mí era tan macabro y tan tenebroso Porque no entendía qué diablos estaba haciendo Y es ese instante justamente en el que te despides de tus familiares Ahí me quebré pero como nunca en mi vida Y fue una... como una desesperación lo que sentí Fue desesperación Yo quería salir corriendo y decir, ¿sabes qué? No me voy, no me interesa No me voy, no tengo por qué hacerlo Veo cómo resuelvo aquí Veo cómo hago acá Pero sencillamente no puedo separarme de mi familia Y esa es la misma sensación hasta hoy que la siento Hasta este minuto Se quedó una andreína allá Con mi familia Con mi familia, con mis amigos Con mi colegio O sea, el lugar donde nací, donde crecí, donde estudié Todo se quedó allá Todo se quedó allá Absolutamente El tiempo que yo estoy invirtiendo O el año medio que yo llego acá No lo estoy pasando con mi familia Y es un año que no voy a recuperar Y es un día, es un minuto, es un segundo Que no voy a tener con ellos Entonces, es como la gótica que está todos los días ahí Ahí, ahí, ahí Y ese fue el último pensamiento que yo tuve Cuando me vine para acá Fue eso Fue cuestionarme ¿Va a valer la pena que yo pase así sea un segundo Sin estar con ellos? Yo amo a Venezuela Yo adoro a mi patria La adoro El tema es que la historia es cíclica Refimosamente Y Venezuela jamás había estado en un momento tan crítico Como lo está ahora Y lastimosamente Estos temas de política, economía Y a nivel social Llega un momento en que te invaden como ciudadano Y llega un punto en que ya tú no puedes más Y necesitas ver si sigues o no sigues Y yo decidí no seguir e irme Mira Te siguen manipulando Su mentira promocionando Pergiversa la verdad Mira Claro, venir acá me trae muchos recuerdos de mi vida porteña De mi vida en el barrio Puerto precisamente Bueno, al llegar a Chile fue un proceso de adaptación bastante lento Sobre todo en los primeros meses Sobre todo por el frío también acá en el puerto Y ahora que estoy en Santiago desde hace dos semanas recuerdo De hecho de menos un poco el sonido de aquí Del barrio Puerto De las gaviotas De los buques De los barcos El clima de acá es otra cosa también Allí vivía yo en el cuarto piso Este espacio me remite o me evoca Esas vivencias, esos olores Esa atmósfera que aquí se concentraba Y recuerdo también como los inviernos en este sector En el barrio Puerto, ¿no? Las lluvias que caen Cómo esto se inundaba Cómo desde el edificio se veía esto lleno de niebla, de miglina De oscuridad, de vacío Y de la gente que en las noches habita Y experimenta este espacio vital, ¿no? Mientras uno camina los edificios, las casas se van moviendo Pareciera que se estuviesen moviendo de lugar Entonces todo es irregular, ¿no? Golpea yendo la vida que se sume, por favor Tú ves que la gente conversa Este... De un lugar a otro Sin ningún tipo de restricción Y hace que un poco la vida en Valparaíso Sea más, creo, espontánea Mira Te siguen manipulando Su mentira promocionando Te diversa la verdad Yo tomé en cuenta Chile como país No Chile como parte profesional Porque una cosa es país y otra cosa es a lo que uno se dedica Y cómo uno pueda desempeñarse acá Y como país fue que yo me decidí Después con lo profesional yo dije déjame ver qué hago Pero realmente mi meta a nivel profesional es otro país A nivel profesional, a nivel de trabajo Ha valido la pena porque Doy gracias al universo Me pasó así Y acá hay un tema muy grande Con las extranjeras Y con el prototipo físico Determinado En este caso es el mío Sí Yo he tenido que luchar contra viento y marea Para que la gente entienda que yo no soy modelo Y que no hago este tipo de trabajos De discoteca, de reality, de caño, etc Para mí ha sido difícil que entiendan Y que me conozcan como actriz Amiga, ¿por qué no me habías contado esto antes? Por miedo, por vergüenza, Julia Yo nunca me imaginé que te iba a decir esto a ti o a alguien Por culpa de Ramiro yo hice muchas cosas terribles, Julia Yo no solo me vendí, sino que hasta llegué a robar Aún cuando yo me presente como actriz Y presento de pronto mi currículum Y presento lo que he hecho en Venezuela Aún así todavía me siguen considerando modelo Pero por un tema de ser extranjera Y por un tema de un prototipo físico Y no me querían meter en Telecería De hecho me cuestioné muchísimas veces y me devolví a Venezuela por eso Porque yo decía ¿Qué futuro voy a tener yo acá entonces? Porque yo no voy a dedicarme a algo que uno, no soy Dos, no me gusta ese tipo de trabajo O sea, lo respeto bien quien lo haga Pero yo no lo hago Y llegué a pensar en eso Llegué a pensar ¿Qué voy a hacer yo en este país Si en lo único que me quieren es para esto? ¿Tú también? Ay mi amor, yo me voy con mi cuchitura Así que adiós, que les vaya bien, vivas ¿Y tú? Me conseguí como al directivo más directivo directivo de Televisión Por casualidades de la vida Y por ahí le entregué mi demo y por ahí entré Pero yo antes había tocado esa puerta mil veces Me ha parecido muy acogedor Chile como extranjera A mí me ha ido bien No siento discriminación Creo que eso puede pasar quizás con algunos ciudadanos de países más cercanos Bolivianos, peruanos, es más probable Pero yo me he sentido acogida Creo que es un país muy ordenado, ¿no? Muy ordenado En la academia es muy rigurosa Yo me siento muy agradecida de estar aquí De estudiar acá en la Universidad de Chile Es una experiencia única En la vida cotidiana creo que el chileno y la chilena Pues viven en una especie de rutina Donde la norma, la ley, la prohibición Es bastante presente Está bastante marcada Me ha pasado en Viña que voy con la bicicleta Y la gente me dice No puedes pasar por aquí porque está prohibido ¿Dónde dice que está prohibido ir en bicicleta por una acera Si estoy dirigiéndome a mi casa, por ejemplo? Son cosas de la vida cotidiana La cosa del papel, ¿no? De la numeración en las farmacias Que te dicen Tienes que tener un número Pero hay dos personas esperando Nada más Entonces esas cosas como de poca espontaneidad O quizá No es muy alegre en ese aspecto, ¿no? La vida en Chile Pero me parece que es ordenada Y que funciona muy bien No nos podemos seguir relacionando por estereotipos, ¿no? Por estereotipos Porque a veces creen que Ah, tú eres venezolana Entonces empiezan los estereotipos Que el Puma Rodríguez Que el Petróleo Que Chávez Entonces son como estereotipos Que a veces me imitan como cubana Entonces nosotros tampoco hablamos como Las personas en las islas, ¿no? Pero sí, es bueno Estos acercamientos vitales Para poder fracturar los mitos y los estereotipos Por otro lado Yo siento que Que lo que me incomoda De la cultura o la sociedad chilena Es un poco La lógica de mercado que existe aquí La lógica de mercado El individualismo El egoísmo un poco Este El exitismo Entonces Todo está en base a una lógica de mercado En donde todo es una oferta dos por uno Todo se vende de esa forma En forma de combo Está privatizada la salud La universidad La educación pública Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Y el corazón Se me salta Si da respuesta tiemblo Sin querer Estoy llorando Es la tierra del Zuliano Un paraíso pequeño Donde todos son hermanos Desde el Guajiro al costeño Cuando voy a Maracaibo Y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande Que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta Atrás de mí está la facultad donde estudio Bárbara Que es la Universidad del Zulia La facultad de Humanidades Donde hay varias carreras Que se cursa Esta universidad es pública Esta universidad es pública Vale la acotación que en ningún momento tuvo que hacer ningún pago Por disfrutar Por disfrutar O por tener ese derecho a la educación Y a diferencia quizás de donde ella se encuentra ahorita Donde hay unas luchas estudiantiles por revertir el proceso de privatización de la educación Por ejemplo, esta franela que ella me obsequió, me regaló Quiere decir el impacto de la lucha estudiantil en el pueblo chileno Mientras aquí en Venezuela se aumentan las universidades Aumentan la matrícula Aumenta la voluntad política del Estado De financiar, de asumir el compromiso de la educación Ella ve la contrapartida o el antónimo Allá por parte del gobierno chileno Hablamos a la casa de Bárbara De cuando era pequeña, en su infancia Ella llegó ahí de un año Más o menos, en ese apartamento De niña Su carisma, su dulzura Su paz interior Lo tierna, lo familiar Y eso ha seguido ahora todavía Eso no se la ha quitado Es muy familiar, muy solidaria Es compañera, sobrina, hermana, hija Excelente, para mí es una muchacha excelente Siempre, aun cuando ella ha estado lejos Siempre ha habido una buena comunicación Un cómo estás, un hola, cómo te vas Y eso es importante El contacto que nunca se ha perdido Aunque ya tiene años que ella no está Que recuerdo de ella mucho, mucho Que era muy llorona cuando era chiquita Que le gustaba mucho Y siempre lo he recordado Le gustaba mucho que le respetaran Su territorio, ¿no? Su espacio Y hoy en día también es así Porque le encanta tener su cuarto Su espacio Que nadie entre Que no se lo desordenen Que no le muevan las cosas Tiene un esposo chileno Y unos suegros ejemplares Entonces, como está tan bien Tan feliz A uno no le da así como que esa nostalgia Nostalia, por el sentido de que no está, ¿no? Pero tristeza, no Deseos de verla De compartir más con ella Pero todo tiene su momento, ¿no? Y el tiempo de Dios es sabio Este es el edificio Detrás del aviso que dice Chávez Este es el departamento de Bárbara Está un poco Un poco desordenado Porque se le están haciendo los arreglos Sus padres se lo están haciendo Para cuando ella quiera venir y esté Como comprenderás Hay muchísimos libros Donde su mamá y su papá Son muy estudiosos Son economistas los dos Y tienen que estudiar mucho Y ella ha tomado esa parte, ¿no? Ha heredado con su género Lo que es la lectura Le encanta mucho leer A Barbarita le fascina lo que es la música Mis abuelos eran un pianista Y a Bárbara le encanta el piano Y de hecho lo toca muy bien Aquí está su piano Para cuando ella regrese de nuevo A Venezuela Aquí esta fotografía Bárbara tenía sus 15 años Se le estaban festeando a los 15 años Y estaba haciendo el baile Con su hermano Rafael La familia Estos son los abuelos Mis abuelos Dirámos sus bisabuelos Su bisabuelo Mi abuela materna Mis padres Los abuelos de ella Rafael El niñito que estaba ahí En el baile de los 15 años Ya hoy es un hombre Y este es su cuarto Lo que pasa es que está todo Todo empantanado Como decimos Mira, cuando ella era chiquita Ella construyó una canción Que dice Yo tengo una muñeca Que se llama Barbarita No le gusta el chocolate Ni tampoco la arepita Este párrafo Fue compuesto por Bárbara El sábado 21 de septiembre Del año 85 Tenía 3 años 6 meses y 21 días Y a sus padres Les encantó tanto la canción Que esta puerta Ha sido pintada Y repintada Y trabajada Y siempre esta parte Nunca se la han quitado Esta escritura Tiene aquí 27 años Y ahí se ha quedado Este es un cuadro Que a Bárbara Se lo hicieron Cuando Cuando le hicieron Los 15 años Y sobre todo Su mamá Le guardó El ecograma Cuando Supo que estaba embarazada El ecograma Estaba aquí Aquí está Bárbara En diferentes momentos De su vida Aquí está bebé Aquí es un bebé Aquí es un bebecito Tenía poco tiempo De nacida Unos meses Ahí la tengo yo cargada Aquí está Bárbara Aquí ya está Bárbara Más grandecita En esta fotografía Están Mis tres hijas Cuando tengo cuatro Son cuatro primas de ella Aquí hay tres Aquí está Bárbara En un viaje que hicimos A los Andes Aquí está Bárbara Bailando Haciendo sus poses Y aquí está Con su hermano Rafael Que además de ser hermano Siempre ha sido su amiguito Aquí Bárbara está De mujer maravilla Siempre Siempre se ha caracterizado Por eso Por ser la mujer maravilla Y porque dentro de una forma u otra Lo es Ella es una maravilla Ella es única Ella es excelente Excelente hija Prima Hermana Y sobre todo amiga Muy solidaria Este invierno O no sé A lo mejor es que estoy más acostumbrada No sé Pero este invierno No me ha parecido tan Espantoso Como me ha parecido el anterior O sea Salgo una semana Ponte tú Que fue horrible Pero igual Por ejemplo El miércoles Que fui a casa De Alejandra Que me dejaron ahí Tuve que caminar full Que estaba lloviendo De verdad Que me estaba matando Me estaba lloviendo Llevia así Y había brisa Es bueno Que tú me vas a concentrar A la cosa de marina No Claro Las arepas son 20 minutos 20 minutos Una arepa Pero si haces 10 arepas 15 arepas Arepa Arepa Mira que rico Una cuestión Thai Con coco y curry Será el que compro Desde hace dos años En la casa No Perdóname No Héctor De coco y curry Jamás Pero que te estoy diciendo Que yo lo compro Tú ni te enteras Pero como que siempre Y te he cocinado Y me has dicho ¿Cuál es tu secreto? Bueno Para que lo sepas ahora Este es mi secreto ¿Es este? Eso Chamo Mira esto Ay El chichero No me has dado el chichero Chiche el chichero Se jodieron Que te mueres Tengo toki Mira y esta harina Van de cachapa No No Es de empanadas Mi amor Empanada amarilla No Rafael Regálamela Hay un camino Bueno ya no importa Porque igualito Vamos a hacer otra cuestión Donde vayamos A ver esto Me encanta mi gorra nueva La gorra La están prohibiendo Venderla en la calle De hecho Los meten para eso Y los venden Está prohibido Hay un tipo Que es como representante De voluntad popular Aquí en Chile Que es el que va a traer A Leopoldo López Para hacer charla Para hacer una charla Porque el tipo me dice Que por las encuestas Y por las vainas Está muy reñida La votación Y que por eso El voto exterior Es súper importante Y aquí hay mucha gente Que está inscrita Pero que tiene miedo A votar por X o por X O que vive fuera de Santiago De pronto no puede llegar A Santiago ese día Yo conozco mucha gente Que no se inscribió Para ir a votar Por miedo a perder Lo que quedó Allí en Venezuela Claro Yo también Sí o sí Es más Mira Selena por acá Después de las elecciones Va a votar O sea la idea era Decirle a la mayoría Los venezolanos Yo no conoce Que como que se vayan Anotando pues En el sentido de que Cuando se hagan organizaciones Aquí manifestaciones Aquí como No sé Nos reunimos Y nos toman las cámaras Con una bandera Y no sé qué Invitando a la gente A votar Que ese tipo de cosas Se quieren hacer acá Los dos son alentinos Sí, los dos Alérico al marisco El hambre con los alentinos Y además somos alérico A los mariscos Y este es un país Lleno de marisco De pescado Y además Somos alérico También a los camarones Langostinos Los locos Los locos Los locos ahí en Chile Los locos ahí en Cuba Y los locos ahí en Venezuela En todos lados Los locos Oye Héctor Ven acá ¿Y extrañan ustedes La comida venezolana? Mucho 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 Afortunadamente Aquí se consiguen Muchos elementos De la comida Por ejemplo La harina de pan Para hacer la arepa Y uno va poco a poco Cocinando en su casa Pues lo que falta Son restaurantes Donde se consiga La comida venezolana Acá como Sobre todo Por ejemplo El queso El queso Para nosotros Es fundamental O sea Como que en todas Las comidas El queso Y es full salado El blanco Así rico Y acá el queso Es otro tipo De queso Pues entonces En ese sentido Sí La sal Aquí Sala Mucho menos Claro La sal Es menos salada Entonces Hay que Al principio Nos costaba Porque le echamos La misma cantidad De ingredientes A una preparación Y no sabía No sabía igual Pero está deliciosa Deliciosa La harina Y como les toca a ustedes Por ejemplo La inclusión acá Con respecto a la gente Pues ¿Se ha aceptado bien Como cubano Mira Por lo general En Chile Nosotros lo que notamos Es que a los cubanos Nos aceptan bastante bien Igual que a nosotros De verdad ¿Ustedes van a ir a A mandar? Pero por Dios Mira mi gorrita Buena reunita Aquí está mi gorrita Oye Buen tema Que me tocaste Yo quiero Porque estamos aquí Cubo y Venezuela Reunidos pues ¿Les gusta El presidente De Venezuela El presidente nuestro Chávez? Sí, pero te lo Bueno, el expresidente Mientras siga Mandando petróleo Mientras ayude Para Cuba Pero tiene que ayudar A Venezuela Bueno Quieren Oprimir a la gente Trabajan nada más Para ganar las elecciones Eso es lo que les importa Perpetuarse en el poder Caracas tenía sed Y la cedera de sangre Fue la muerte de Chávez Y fue el día Que yo llegué a Chile De un vuelo desde Caracas Fue bastante duro Porque no pude Como compartir ese duelo Entonces pasé Toda esa semana Llorando allá En Viña del Mar En el cuarto No podía ver Una foto de Chávez Porque me ponía a llorar No podía ver Una entrevista La gente Veía como El cortejo cúnebre Todo eso Que hubo oficial Sí, me da un poco De tristeza Pero bueno Yo creo que acá en Chile Eso lo pueden ver Como un poco ingenuo ¿No? Como Mira como llora Por un presidente Pero es que El calor De esa forma En los corazones En el sentimiento De las personas Lo piden porque quise A mí no se ha parado Lo piden porque quise A mí no se ha parado Lo piden porque quise Y va a caer Y va a caer Ese gobierno va a caer Libertad 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 Los que estamos aquí hoy Somos venezolanos Venezolanos de pura cepa Venezolanos de corazón Tenemos chilenos Que se creen venezolanos Porque aman al país Están igual como nosotros Así que hoy aquí Sangre venezolana Sangre que ama la patria Se encuentra aquí reunida Mientras en la embajada Una cuerda de comunistas Chilenos Pagados Son los que están allá Y no nos permiten A nosotros protestar En nuestro territorio En nuestra sede Y nosotros protestamos Donde sea Y levantamos la voz A Venezuela Donde sea Y no me da la gana Una dictadura Como la cubana Y no Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Porque con hambre Justicia no se puede encontrar Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Porque con hambre Justicia no se puede encontrar Conversemos contigo ¿Desde cuándo apoyas El proceso bolivariano chavista? Desde siempre Desde la primera vez Que supimos De lo que podía provocar Chávez en Venezuela Y no solamente en Venezuela Después nos logramos Dar cuenta De lo que podía provocar En Latinoamérica Creo que es un referente Creo que es una persona Que pasó a la historia Todos los cambios Que hizo en Venezuela Para el pueblo venezolano Y que es un poco Lo que se está viviendo Hoy día en Latinoamérica Nosotros creemos Que Maduro hoy día Tiene que continuar Con el proceso bolivariano De Chávez Y no solamente de Chávez A nivel latinoamericano Y nos podrán Tratar de ignorante O nos podrán Venir a decir La oposición De que estamos Totalmente equivocados Y nosotros sabemos Que no Porque Chávez Es el gobierno De la mayoría en Venezuela Es muy fácil Vivir hoy día Aquí en este país Vivir en los lugares Más acomodados De este país Porque yo estoy segura Que ninguno De los que está aquí Y que está en contra De Maduro Vive en las poblaciones Donde vivimos Todos nosotros Seguiremos Con tu ejemplo Adelante Hasta la victoria final Comandante Chávez Gracias Gracias por tu testimonio ¿Cómo te llamas? Tania ¿Y ustedes? Son también del mismo grupo De la misma población Estudian juntos No sé ¿Qué quisieran contarnos? De su presencia acá Y de lo que Conocen pues De la revolución bolivariana Y de Venezuela Yo creo que todos los compañeros Creemos que el proceso Bolivariano de Venezuela Es un proceso Muy importante Dentro De Latinoamérica Yo creo que el proceso De Chávez Ha marcado Un antes y un después Dentro de los procesos De cambios sociales Dentro Del continente Y por eso Nosotros venimos aquí A apoyar al presidente A Maduro Muchas gracias Por estar acá Y por tu testimonio ¿Cómo se llama La organización de ustedes? ¿Tiene algún nombre? Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez ¿En qué consiste? ¿Quiénes lo integran? ¿Qué hacen? En nuestra organización Nosotros tenemos El trabajo que es Estudiantil Poblacional Estudiente Distintos temas No es solamente La educación No es una injusticia Que hay en este país La salud Un techo La gente Nosotros vemos A Venezuela como un referente Eso está muy bien Sigan así Sigan activos Sigan creciendo En conjunto En comunidad Porque Venezuela ha demostrado Que un nuevo modo Distinto De desarrollo Y de prosperidad Y de De justicia Es posible Entonces Pues Qué bonito Haberlos conocido En esta noche En la que yo Por primera vez Vengo acá A una elección A estar aquí Un poco cerca De la gente Que apoya el proceso Y las realidades Latinoamericanas En general Un gusto Gracias Gracias Buenas noches ¿Cómo está? Bien chévere El pueblo En ese lado Ha tenido una fiesta Democrática nuevamente Desesperada O hay niveles De participación Similar a lo del 7 de octubre Hay una victoria Con madureza A pesar de que No se pueda ver El resultado Todavía Claro Rafa ¿Y a qué hora votaste? ¿A qué hora votaste? A las 9 y media A las 10 de la mañana Temprano ¿Y qué hiciste Durante el día? ¿Movilizaste gente A centro de votaciones? ¿Qué estuviste haciendo? Sí Acompaqué A una 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 Ok Logística Trabajo De logística A una 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 Aquí estamos En la embajada Hay una Concentración Hay manifestaciones También ¿Dónde vas a recibir La noticia De los resultados Finales? ¿En la casa? ¿En alguna Emisora radial? O sea En la cercanía También es Miranza En Un Concentración De los Venezuelos Vale Es una Concentración Exacto Tiene apoyo Y un respaldo De los resultados Que Vas para allá Va para la sede De PDVSA En Venezuela Que siempre hay Concentración Y mami y papi ¿Dónde están? Mami y papi ¿Qué han hecho? Sí Un programa De televisión Según tendido También Estaban Estaban Mediáticamente Sí Papi está En Centro de votación Sí Bueno Bueno Yo voy a esperar Los resultados Acá Mismo En la embajada Voy a estar Aquí un rato Y se espera Que llegue Más gente También Para celebrar Para compartir Un poco Esta noticia Te despido Acá Desde la embajada De Venezuela En Santiago De Chile Esta noche Este domingo 14 de abril Un gusto Escucharte Rafael Esperamos Ya subiste Fotos Maduro Maduro Escucha Maduro 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 Ella es mi hija Maduro 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 Pero ella fue la que me inscribió La que me trae La que me lleva La que me lleva La merienda Me lleva ¿Usted fue apoderada? Otro compañero Ella es mi hija Maduro En serio Hola Encantada Apoderada Aquí en la universidad ¿Apoderada? Sí ¿Y en el hogar es la hija? Es la que me inscribió La que me da alojamiento Que hace el desayuno Escucha Que saquete de tu papito Bien regaloneado Él me dice Que estaba bajo perfil Pero después Yo llego y me dice Tu papá Tu papá habla mucho Tiene una energía No sé No se puede hacer bajo perfil Cuando eres Alto Ella quiere Ser testigo De lo que Venezuela Se está viviendo Y en Venezuela Hay una dinámica Más allá de lo personal Más allá de lo familiar Hay una dinámica social Que a ella Le encanta vivirla Le encantaría documentarla Le encantaría ser parte De ese proceso Que es envolvente Y que fuera de Venezuela Es muy mal entendido Hay gente que jura Que Bueno Más allá de la De la desaparición física Del presidente Chávez Hay gente que Jura Que Que Venezuela Se ejerce una dictadura Pero eso lo hacen De los medios de comunicación Que no son más que Empresas comerciales Y responden a los intereses De los grandes Conglomerados económicos Y están interesados En hacer saber O en hacer conocer Una versión Que favorezca Esos intereses Y para ellos Conviene decir Que Chávez es dictador O que el chavismo Ejerce dictadura Cuando es Todo lo contrario Hay un ejercicio Pleno y profundo De un modelo De democracia Participativa Pero te estás haciendo Partícipe De alguna forma También Uno siempre tiende A comparar Lo que pasa acá A lo que pasó En la época del 73 Acá en Chile Que cuando fue el golpe De alguna forma Aparecieron todos Los productos Al día siguiente Están todas las despensas Llenas Porque bueno Sabemos que aquí Si había un intervencionismo Impresionante Pero allá Al día siguiente ¿Qué va a pasar? Si todas las cosas Productivas Están en manos Del gobierno ¿A quién van a culpar? ¿Cómo tú Institucionalizas De alguna manera El desabastecimiento Y el caos alimentario Con una tarjeta ¿Cómo se llama la tarjeta? Se llama Sistema Superior De Abastecimiento Seguro Abastecimiento Seguro Entonces tú me estás diciendo Con esa tarjeta Que evidentemente Hay un racionamiento fuerte Que evidentemente No hay alimentación Por ende Cada quien tiene que tener Una miseria Que le corresponde Por ejemplo Mamá va al supermercado Que está en la esquina Si no consigue Va mi tía Al otro supermercado Va mi hermano Al centro O sea Es una odisea Mira En el Centro Madirense De Las Delicias Ya llegó la leche Corre todo el mundo Para allá Mira Anda tú Guárdame ¿Cuántos litros? Y yo llego Y te lo pago Lo mismo con los huevos Lo mismo con el aceite Con la harina pan Cuando empezaron a ver Ah bueno Y lo último El rollo papel higiénico Que ya no escogía La marca Sino el que había Entonces escogía El papel lija Porque ese era el que había Entonces En mi casa Durante un mes Tuvieron que llevar Servilletas Porque no había papel De baño En un país petrolero Mi familia Tenía que ir al baño Con servilletas Si conseguían servilletas En cualquier momento En cualquier momento Iban a tener que ir Con periódicos Y ahora ellos Están viviendo Una situación muy tensa Mi hermana Desesperada Alarmada Asustada Optando por Irse de Venezuela Porque no Porque le da miedo Que un día Hoy estén vivos Y mañana no sepa Chávez lo decía El día que lo dijo Yo le tomé la palabra Y yo también Si usted no está conmigo Váyase del país Y eso es lo que ha logrado Los motivos Por los cuales Nos hicieron emigrar Y la vivencia aquí Sobre todo La decisión Fue tomada Por las niñas O sea No pudiera dejar Salir a mis hijas Solas Ni siquiera al parque Del que estaba Encerrado En el conjunto residencial Porque días anteriores Amaneció En el estacionamiento Del edificio Muerto de 14 tiros Un hijo De un general Que estaba metido Con la mafia De la droga Uno de los delincuentes Apunta en la cara A la niña A la mi hija mayor Cuando esas cosas Empiezan a suceder Tan cerca Tan cerca Tú ya dices No puedo Dejar libre a mis hijas Estamos en un pueblo Tan indolente Y que no nos importa No nos importa Los asesinatos Que son los más importantes El AMPA El AMPA organizada En Venezuela Que es azuzada Por el gobierno Que son 25 mil al año No durante los 15 años El gobierno Son 25 mil al año Se le anexan ahora Los muertos Por represión En las manifestaciones Pero y que pasa Con esos 25 mil al año Que pasa con los más De 200 mil Que van en 15 años De gobierno chavista Entiendes Eso Eso es lo importante El día a día Del venezolano No la protesta Aquí la gente Aquí la gente se frena En un semáforo En rojo ¿Cómo es posible Que se frena En un semáforo En rojo? Eso es algo inaudito Y yo recordaba Precisamente Que en Venezuela No respetábamos Los semáforos En rojo Porque nos daba miedo Decíamos Tentamos a pasar Y que nos venga Otro auto Y nos choque O nos quedamos aquí Y nos llega Los delincuentes Y nos pegan Tres tiros Para quitarnos Era una camioneta Eso era Mi rutina diaria Todos los días ¿En qué país Reciente Se ha cerrado Un canal El más importante De un país Con más de 60 años De existencia De trayectoria Y en las venas De los venezolanos Como fue Radio Caracas Televisión ¿En qué país democrático Se cierra un canal De televisión Por ir en contra Del gobierno? Entonces estamos hablando Que eso fue Eso fue en el 2007 O sea estamos hablando Que este tema Dictadura Viene y se remonta A Chávez No es de Maduro Nada más O sea ustedes Estaban trabajando Ya cuando se cerró En televisión ¿Abierta no? Sí Y sacó A Radio Caracas Televisión Del cable también En el 2010 En el 2010 Los dos momentos Los vivimos así En carne propia Y fue espantoso Había una parte Justo al lado De maquillaje Había un rincón Donde habían como Unos muebles No sé qué Y ahí la gente Montó una especie De altar precioso Con vírgenes Muchas velas Estampillas de Jesús Y no sé qué Y la gente ahí Iba Todos los trabajadores Camarógrafos Actores Directores Todo el mundo Iba para allá Aprendía su vela Porque era una Desesperación muy grande Para nosotros Que de un momento A otro nos digan Se cierra el canal Se sale del aire Y después se sale del aire ¿Y qué pasa Con los más de 1.500 Trabajadores Que están allí? 3.000 Trabajadores Que estábamos allí Era una incertidumbre Muy grande Además el impacto Tan fuerte A nivel de la sociedad Que te quiten Tu canal De toda la vida Con tus programas Con los que creciste Con los actores Con los que sufriste Las teleseries O sea ¿En qué posición estaba? El más importante El más importante Nos quitaron Nos arrancaron Nos arrancaron Nuestra historia Nuestra raíz Así de golpe Para graficar Te lo hacemos más fácil Para que lo entiendan Las teleseries Que se transmitían acá Cristal Topacio Mi gorda bella Abigail Todas Todas las teleseries Que transmitieron Venezuelanas En Chile Todas fueron producidas Por Radio Cargas Televisión Exactamente Uno recuerda tantas cosas Y de verdad Que la nostalgia Es brutal Porque además En nuestro caso Por ejemplo Nos vinimos por un tema De un día para otro O sea Se cierra el canal Definitivamente Y nos quedamos Sin piso De trabajo Y no fue que nos tocó A nosotros dos No, no Le tocó A tres mil trabajadores Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Porque con hambre Justicia no se puede encontrar Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Alcemos la voz En un canto En favor de la paz Porque con hambre Justicia no se puede encontrar Este es un canto Para unificar Y en una sola dirección Nuestra energía Aprovechar Quitándole la máscara Al tirano Que con su barra Si estrella Mata a nuestro hermano Vamos venezolano Latinoamericano Seamos bandera De una nueva idea Un amor Nuestra mente Es una sola tarea No te quedes callado Ante la injusticia No apoyes a la roca Con su maquina Me gustó mucho Haber vivido aquí Haber aprendido Haber crecido Aquí un tiempo Y siempre Siempre va a estar En mi corazón Siempre la voy a recordar Y con nostalgia Y siempre Trataré de venir En la medida de lo posible De vez en cuando A reencontrarme Con estos espacios Y estos olores Y estos sonidos Tan originales Me gustaría Volver a mi país Y integrarme un poco A la dinámica Que existe allá Socialmente Y políticamente Hablando Mi sueño Es regresar a Venezuela Participar En un desarrollo Y en un modelo De país Como fue lo que Chávez Nos legó Y que ahora Sigue en camino Sigue en pie Integrarme a los procesos De educación De talleres A indígenas Talleres En las poblaciones Eso me gustaría Porque he echado de menos Esa experiencia De la cual Yo me he perdido Durante estos años Durante estos seis años Que he estado Fuera de Venezuela Entonces Ese es mi sueño Proyectarme Vitalmente Y laboralmente Allá Y la vida no te alcanza Son tantos tiros Tanta matanza Que se ha perdido El equilibrio De la balanza Vivimos en un mundo Material Lleno de inventos Y de belleza artificial Donde las armas Son un producto comercial Para ayudar a progresar Al criminal Tenemos terrorismo Tenemos racismo Tenemos lo que sea Pero no nosotros mismos Tenemos internet Tenemos satélite División Aviones de gran élite Esto es lo que se llama Tecnología avanzada Tenemos tantas cosas Que no tenemos nada Prefiero quedarme indio Con mi guayuco Con mi pie descalzo Y mi bejuco Con mi cultura Y mi siempre Y mi conozco Sin tanta trampa Y si tanto truco Es hora de unificarnos En uno solo Cuatro puntos cardinales Siete mares Y dos colos Ahora te pregunto ¿De qué lado estás? ¿Del lado de la guerra O del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra No hablemos más Ya sé por dónde vienes Y hacia dónde vas Guerra por la economía Guerra por la evolución Por la tecnología Por la televisión Guerra por la comida Guerra por la educación Guerra porque si no te gusta Yo te mando una explosión Guerra por el territorio Guerra por el petróleo Guerra por el dinero Que hay en el portafolio Guerra porque no te gusta Su color Guerra porque es negro Y tiene mal olor Guerra porque es blanco Y no tiene sabor Guerra porque para tu país Quieres lo mejor Guerra porque tienes frío Porque tienes calor Guerra porque estás hundido Y nadie te hace un favor Guerra por esto y lo otro Guerra por...